Más de 3 millones de dólares fue el depósito que hizo el alcalde de Chinameca, José Dolores Mexicanos, a una cooperativa financiera que actualmente está siendo investigada por la Fiscalía General de la República por el delito de lavado de dinero y defraudación a la economía pública. El funcionario se mostró ofendido por lo que puso una denuncia ante dicha entidad y pedir la liberación de los fondos municipales. Estamos haciendo efectivo porque nos consideramos víctimas de una cooperativa de la ciudad de San Miguel donde nosotros depositamos dinero y al momento se encontraron algunas situaciones anómalas y la Fiscalía ha intervenido en esos fondos, por lo cual también estamos haciendo la petición a la Fiscalía que nos puedan liberar esos fondos porque son fondos del Estado, son fondos de la comunidad, son fondos para hacer obras al municipio de Chinameca. El dinero que tenemos depositado asciende a 3 millones y medio, es un millón que se depositó desde el 1 de marzo del 2022 a plazo por 6 meses, se volvió a renovar el contrato por 6 meses más el 1 de octubre del 2022, terminó el 30 de marzo del 2023 y se depositaron 2 millones y medio a cuentas corrientes desde octubre del 2022. Según el Edil, este depósito a plazo se realizó con el fin de generar dinero para invertirlo en obras para la comunidad. Sin embargo, este tipo de movimientos monetarios no tiene una base legal consistente. El abogado defensor fijó su posición jurídica de la transacción. Depósitos de la alcaldía en las cuentas de esa institución. José Dolores Mexicanos, que ganó la municipalidad bajo la bandera del partido Nuevas Ideas, en el 2021 había sido acusado por acoso sexual en contra de 5 empleadas municipales, por lo que fue sancionado por el Tribunal de Ética Gubernamental, con una suma de 1.460 dólares, por falta al deber ético. Carla Araniva, Noticiero Hechos.